La mano va a faltar de fe, tendrías que pensarle seriamente esta vez Hay un mar, haz que no, 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 haz que no La mano va a faltar de fe, tendrías que pensarle seriamente esta vez Llegar, este milagro es un perfecto cristal, sabiduría con él lo hizo un vencer Que siempre fue lo mismo amor, si dice que yo también perdí quimera Que desde adentro nos podemos mover, hace un agujero en una inmensa pared Después allá te comparto por la piel, la sangre es para siempre y nada puedes hacer Hay un mar, por si yo, amé, por favor, se amaba con la luz Ven bajo de la cruz, me siento mal, muero son Por si mi corazón se amaba con la luz Que nunca memetanPS la luz ¡Gracias por ver!